Pues mire, si ustedes no lo pudieron ver porque se quedaron dormidos o no se despertaron a tiempo, o tal vez las nubes no se lo permitieron, mire, aquí están para ustedes estas imágenes del espectáculo celestial. Esto es un eclipse parcial de luna que se observó en toda América del Norte. Bueno, eclipse parcial, pero con el 97% de nuestro satélite natural oculto por la sombra de la Tierra al interponerse al Sol. Fue como un eclipse muy largo, de unas 6 horas, como no se veían desde el siglo XV y que además, escuche usted, no se va a volver a repetir hasta dentro de más de 600 años.